Continuamos con Abriendo la Mañana y ya está con nosotros uno de nuestros invitados, el diputado Juan Comprez, diputado del PLD Provincia Duarte. Bienvenido a Abriendo la Mañana. Buenos días, Condesa, Elio, Daniel. Buenos días. Encantado de estar aquí en este espacio. Vine hace un tiempecito, pero el staff no era el mismo. La Condesa estaba y no quiso venir ese día, no pude conocerlo. Y me quejé en el aire. Ella me lo dijo, me dijo, va con Prez, no voy. Fue que me puse guapa porque usted no inscribió a su precandidatura. Todavía no se hablaba de eso. Mira, yo decidí no inscribir mi precandidatura o mi candidatura ya después de estar agotando un tercer periodo. 14 años es mucho, donde quiera. Para otros no. Dice un amigo mío que no lo comparto, que hasta con la mujer de uno, eso yo no lo comparto. No, no, yo no, por un amigo mío que dice eso. Pero 14 años son muchos, de verdad. Y yo creo que llegó el momento de que se agotan las cosas. Producto del escenario que se crea. Para mí, y así lo he definido, la democracia en ese sentido es una estafa. ¿Una estafa? ¿Por qué usted dice que es una estafa? Si usted duró 14 años. 14 años, sí, correcto. Entonces usted entiende con Prez, sangre nueva. Fue en el 2006 y el gasto de esa campaña no llegó a 600 mil pesos. ¿Del 2006? Del 2006. Después me postulé en el 2010 y tuve que hacer una campaña como de dos años. Ahí se fue bastante, bastante. ¿A qué usted le llama bastante? Como a 9 millones. ¿De 600 mil pesos, 9 millones? A 9 millones, sí. Una reelección es una cosa a considerar. Y la tercera me salió por la misma cantidad, más o menos, porque hice tres meses de campaña. Ahora nosotros hemos creado una ley, la ley de partido, que en uno de sus articulados, creo que el 22, si mal no recuerdo, contempla el gasto que se debe hacer en una campaña para cada cargo. Claro. En el caso de nosotros, en la provincia de Duarte, para la campaña interna, 15.3 millones nos autoriza a gastar. Eso es mucho dinero. ¿Pero por qué? ¿Por qué compré? Para la interna, pero para la externa, 18 millones. O sea, estamos hablando 15, 7, 33. 34 millones te autoriza. Yo conozco casos de gente, porque tú sabes que cada quien tiene objetivo en su vida. La gente con la que quiere es ser diputado. Y tener poder. Y gastan lo que sea para estar ahí y hacer todas las diabluras del mundo después. Eso que se ha creado, no hay forma de que usted, trabajando con honestidad, trabajando al servicio de la gente, pueda sacar la mitad de lo que autoriza la ley. No, no. Pero ni siquiera cuando usted suma los cinco años, los cuatro años de salario más beneficio que reciben y tal, ni siquiera... 12 millones hace los cuatro años. Ni siquiera el 20% y se supone que usted vive... Eso engendra una estafa democrática. Al Estado, al pueblo, a la democracia. A la democracia, porque independientemente de el que no cuenta con 15 millones de pesos en la interna del PLD o en el caso del PRM... Yo no creo que se gasta eso, pero te autoriza a gastar hasta eso. En el caso mío, yo me planteé, bueno, en estas elecciones me pueden salir por alrededor de 20 millones. Eso es lo que uno se puede ganar honestamente en los cuatro años. Pero de esos 20 millones, usted tiene que darnos menos de la mitad por la presión que tiene y por cómo han estipulado lo que es un diputado en esta sociedad, que es un ente de dádiva, de intervención de cosas, de solución de problemas. Y no sería que los mismos diputados, o por lo menos la gran mayoría, ha fomentado precisamente eso y por eso le cuesta tanto las campañas para poder posicionarse. Pero mira, quienes hemos creado eso somos los políticos. Claro. Y quienes más tienen la culpa son los partidos políticos. Y nosotros, yo tengo 37 años militando en el PLD, nosotros somos los más culpables. Porque estábamos llamados a recomponer ese estado de cosas. Y lo que hemos hecho es profundizarlo. E inclusive hemos llegado al extremo de creer que la política es una actividad rentista. Y tenemos ya hasta candidatos que son políticos rentistas. A Gonzalo Castillo debemos definirlo como un político rentista. Pero diputado, usted no ha escuchado lo que dicen en la calle, que la gente lo que quiere ahora es ser o político o narcotraficante. Pero realmente no debiera ser así. Yo tengo tiempo de ser pelotero. No, no, compres, no. Ni sobolista. Compre, pero que para ser pelotero hay que guayar mucho la yuca y fajarse. Como sobol, sí. Eso no es fácil. Hay que tener mucha constancia. Pero realmente tenemos un dilema y una contradicción en lo que es la política en este momento que debemos redefinirla porque no vamos por buen camino. No, para nada. Como vamos, ese congreso en un futuro no muy lejano se llenará mucho más de lo que está. Se rebosará de narcotraficantes, de lavadores, de banqueros, de rifas. Un momento, diputado. ¡Atención! ¿De qué es que se va a llenar ese congreso? No, no, no. De narcotraficantes. No es que se va a llenar. No, perdón. De rentistas. Que se va a rebosar. Se va a rebosar. Se va a rebosar. De narcotraficantes, de lavadores, de banqueros, banqueros de banca. No, yo lo estoy denunciando. Se cuestiona mucho entonces. Yo lo estoy denunciando y lo sostengo. Y lo sostengo. Ah, de hijos de funcionarios, de queridas de funcionarios, de esposas de funcionarios. ¿De eso es que se va a llenar eso ahí? De gente sin talento alguno para aportarle al desarrollo de nuestra sociedad. Y por eso yo no asumo. Porque para yo ser diputado ahora tendría que vender la casita que tengo, que la tengo hace más de 20 años, y se va. Una finquita que tengo, que tengo más de 10 años con ella, y se va. Y tengo que endeudarme mucho más para ser diputado. Para yo ir a servirle al pueblo. O nos replanteamos esto. O esto se jodió. Entonces, perdón. Usted pertenece al partido que desde el año 2004 está en el gobierno. Correcto. Y tuvo un periodo antes, inclusive. Bueno, sí, no digo 2004 porque... Para mí el mejor gobierno que hemos tenido. Sí, 96, 2000. Lamentablemente perdimos. Una revolución institucional, implementó la ONSA, bueno. Es más, bajamos la deuda externa en 3 mil millones. Que en un logro... Sí, es cierto. Antes de irnos a... Pero vamos primero a lo institucional, con el tema que usted ha tratado. Usted pertenece al partido que desde el año 2004 está en el poder. ¿Por qué ese partido no ha hecho esa institucionalidad, no ha hecho esa revolución y lo ha permitido todo eso? Que usted ahora mismo habla porque tiene 106 diputados. Son mayoría. Y en esa mayoría tiene que haber todo eso que usted dijo. Mira, cuando yo entré al partido, que fue en el año 1982, nunca pensé que iba a ser diputado ni nada de eso. Siempre quise ser, o pretendí ser, un técnico, ya era agrónomo, era educador, al servicio del partido. Bueno, llegó el asunto de ser diputado. Pero el proyecto que teníamos en el PLD, cuando yo entré, se sumó en el aire. Se fue en un avión y no se sabe por dónde anda. Lo que se retomó fue otro tipo de cosas. Nosotros debimos convertirnos en un partido que debió ser un referente en el Estado, siguiendo las ideas del bochismo, siguiendo a Juan Bosch como prototipo. Pero nosotros hicimos un proceso involutivo y a quien seguimos fue a Balaguer y otros actores de por ahí. Y hoy muchos de estos que han triunfado, que están por allá arriba, se sienten orgullosos de que le digan que ellos se parecen a Balaguer y no a Juan Bosch. Entonces, tenemos que venir en un proceso de rescate del partido, para poder reorientar un gobierno que se identifique con el partido de la liberación dominicana de aquellos tiempos. Que se identifique con Juan Bosch. Porque si no, hemos llegado al cumplimiento de nuestra misión histórica. Fíjense que tenemos un candidato que pretende ser presidente de mi partido que yo no lo conozco. Y tengo 19 años... Juan, perdón, perdón. No, yo no conozco a Gonzalo Castillo. ¿Militancia dónde? ¿Compré? Este nunca ha participado en una asamblea del PLD. ¿Cómo va a ser? Usted puede escribirlo y sustentarlo. O sea, Gonzalo Castillo no ha participado en asamblea. No, señor. ¿Y dónde está? Cuando llegó al comité central, fue por la cuota que tienen los miembros del comité político, no sé quién lo habló. ¿Y el comité político entonces? Hay 35 miembros. Bueno, llegó porque era ministro, y utilizando todo lo que él utiliza ahora para ser candidato, o precandidato también, compró a todo el mundo para ser miembro de ahí también. ¿Cómo que compró a todo el mundo? Por todos lados. Dicen que están dolidos los miembros del comité político por todo este apoyo que le ha dado el presidente Danilo Medina a Gonzalo Castillo, y que incluso se sienten como que los han echado a un lado y que han perdido poder los miembros del comité político. Mira, yo creo que lo que va a pasar el día 6 ahora es, se pretendió hacer un frente contra Leonel Fernández. Y va a terminar siendo un frente contra esa afrenta que significa Gonzalo Castillo. Todo para indicar que va a ser un frente contra él, y que le vamos a dar una pela de calzón quitado ese día. Don Juan, perdón. Mínimo 70, si esa es la pregunta. Don Juan, usted habla de que usted no quiere seguir por... Porque primero no hay condiciones, por lo que representa lo oneroso que sería una campaña a una candidatura por una diputación. Pero además, podría decirse la facilidad con que personas tal vez no con la formación política, ideología política, pueden llegar al Congreso. Pero no sería tal vez usted como político, como militante de tantos años, y como un doliente de la sociedad, ser un poco irresponsable en un momento tan crítico como usted mismo señala, retirarse y no tratar de permanecer dentro del hemiciclo para desde ahí tratar de crear proyectos y leyes. Los buenos deben permanecer. Pero todo lo que ustedes han planteado, o lo que usted ha planteado ahora, es una agravante de la decisión que yo tomé en mayo del 2016. E inclusive, en el 16 yo no quería ser candidato. Quería recomponer mi vida y dedicarme a otras cosas dentro de la actividad política. Yo no me voy a retirar de la política. En Dominicana los políticos no nos retiramos. Pero debo retirarme de ese activismo que creo que no estoy ya aportando absolutamente nada. Bueno, a lo mejor en este proceso cumplí con un rol que la sociedad lo ha evaluado positivo, y es no dejarnos comprar de hasta 50 millones que nos estaban ofreciendo. ¿Era cierto? Claro que era cierto. ¿A usted le dejaron ofrecer directamente? A mí no, pero a todo el entorno sí. ¿Tú sabes por qué a mí no? Porque yo cuando llegué ahí dije, que para cualquier cosa que alguien fuera a ofrecerme, para que yo votara a favor, le iba a tumbar cinco dientes a quien fuera. ¡Ah! Y ahora lo definirán cinco dientes, cuatro muelas y dos cordales. Bueno. Conmigo nadie relaja. ¿Para si hubo ofrecimiento de 50? Sí, hombre, por todos los lados. ¿Compré eso? Por todos los lados en pasillos, tratando de comprar conciencia. Y tal vez es un referente bueno para estar ahí, para uno servir como... Gracias.